hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien y nada pues hoy traigo una compra de halloween claro que sí me he ido al lidl y me he comprado algunas chuches de halloween que iremos probando y algunas cositas de decoración porque en estas semanas están con los productos y decoraciones de halloween vale hoy intento subir este vídeo mañana o sea martes he ido ayer lunes a haceros el paseillo de lo que había en el lidl y me ha encontrado muchísimas decoraciones y claro que sí muchísimos picoteos así que bueno y de paso tengo aquí dos o tres compritas que también dije yo va pues venga ya se las enseño que no tiene mucho que ver con halloween pero bueno son interesantes también no así que nada dentro vídeo bueno familia pues ya estamos aquí no sé con qué empezar sí con los productos para probar o lo que he comprado así que vamos intercalando si eso y ya está así es un poco variadito bueno como veis aquí ya tengo una calabacita esta calabacita me la había comprado el año pasado si no me acuerdo en gifi es de plástico pero es muy cuca esta velita me la había comprado en el lidl este año no la vi había otras velas pero justamente esta no la vi igual a lo mejor en algún supermercado está porque me he encontrado cositas que ya había comprado el año pasado así que está también les de nivel y bueno esto de aquí pues esta cajita también está calabaza terrorífica también es del nivel venía con chuches vale y si es del año pasado y bueno no tiene nada pero las voy a rellenar con las cosas que compro este año pero que sepáis que está calabacita que creo que sí sí que la seguía habiendo en el líder bueno pues seguimos que más me también había esta que yo también la tengo del año pasado pero está así que os digo que sí que la viene el líder porque de hecho está grabada en el vídeo que subí ayer vale o el short que subí ayer con temas de halloween había muchísimas cosas de halloween y esta calabaza esta calabacita es una vela vale yo ya la tengo desde el año pasado pero este año también está a la venta vale y bueno el precio sí que luego os lo puedo dejar por ahí porque no hay problema ninguno porque como lo que vale ahora evidentemente bueno pues seguimos que más pues me he comprado mi niña hasta mamá me lo abres esto porque esto lo compré el viernes mamá me lo abres mamá lo grabas hijos y son rejas de patata con sabor a queso esto sí que ya lo sabía también el año pasado y hoy fe de que están buenísimas pero bueno como hace un año que las compré no voy a ser que hayan cambiado yo creo que son las mismas pues las vamos a probar ya veis aquí más que más que rejas parecen como unas cestitas huele a patata bueno vamos allá todo lo que sea que eso está divino pues muy ricas como de costumbre vaya pues esos están ahora en el líder bueno seguimos que más me compré que también la sabía si no eran las mismas parecidas el año pasado pues estas mayores nubes o también no sé cómo las llamáis por ahí en sitios que las hacen quemaditas ahí a fuego ahora no me acuerdo cómo se llama pero también qué olor solo con el olor ya mi alimento qué ricas bueno vamos a ver por qué hay varios modelos de fantasmas vamos a ponerla aquí otro fantasmitas para algún fantasmitas más creo que no que son estos dos modelitos sigo cogiendo las mismas pues sí vamos a probar son fantasmitas de nube vale me imagino que por el color cada uno sabrá distinto que os voy a contar están deliciosas buenísimas estos están buenísimos y trae 275 gramos a mí es que los dulces los chuches no me gustan a las chuches no me gustan pero las nubes me encantan bueno que más encontré este año yo no sé si el año pasado lo había o no yo el año pasado no lo compré esto para mí es nuevo pero también me parece lo mismo mayo cakes o sea para mí son nubes bañadas de chocolate así que nada pues me que trae 16 hay que poquitas trae bueno se puede ir a comprar que ahora sabía aquí pero trae 16 me costa la puerta esperando que las abra y vamos allá y qué grandes son por dios qué grandes son vienen así en una bandejita vale vienen como en una bandejita guau aquí parece que tiene como una galletita vale bañadas de chocolate pues vamos a probar 225 gramos pues no no tienen la textura de la nube saben como la nube pero es como como más líquida vale una textura grandita es como si fuese espuma hay que rica está por dios delicioso y vienen 16 hunden bastante bueno seguimos no seguimos bueno pues la verdad que esta no las había probado están deliciosas y mi niño dice lo mismo que están muy buenas la verdad que qué ricas es que no es la textura de la nube es como una nube están divinas de verdad para bueno para mí claro deliciosas y bueno pues esto también que allí se lo cogí de kitkat vale viene con su cajita que parece una tabú y bueno pues aquí media familia monster por ahí y contiene bueno pues 4 kitkat envuelta individual y surtido aleatorio por el chocolate este eh vienen 4 paquetitos pues vamos a abrir uno jaja vamos a probar uno ay no viene más de 4 paquetitos entonces como es esto 16 gramos ah 4 y 4 4 y 4 1 2 3 4 5 6 si vale 4 y 4 8 si sumar bueno pues este no lo voy a abrir porque es el kitkat de toda la vida vale las barritas de kitkat y bueno pues vamos a abrirle fantasmitas ya veis veis ahí se ve un poquito más grande en algún lado a ver si mirad veis vienen 4 kitkat y 4 figuritas de chocolate pues eso que será como sabrá al kitkat pero bueno en este caso vienen como figuritas pues está muy bien porque luego cuando las acaben pues siempre pueden meter por aquí cosillas que mi niño siempre tiene cosas por ahí cochecitos bueno no se que no se cuate todo tirado pues está genial bueno pues vamos a abrirla vale a ver que tal una momia ay que linda jajaja me va a dar pena comérmela y todo pues es kitkat en forma de muñequito pero también está muy bueno bueno pues había un mogollón de cosas más os hubiere también un short con todo lo que había vale pero ya os digo estas me han encantado saben a que sito de las nubes a quien le encantan las nubes vamos vamos pues esto kitkat también normal y en formita de pues en este caso me tocó una momia vale viene también este de aquí viene drácula viene una brujita bueno pues están bien y esto me ha encantado esto me ha encantado y recordaros que podéis encontrar esto también relleno de chuches que yo ahora pues algo meteré por ahí igual meto las nubes y también sé que podéis encontrar esta lam esta velita más que la amparita esta velita de aquí también de halloween bueno que más que más encontré de halloween también en el nivel pero ya fue la semana anterior de decoración vale ahora ya pasamos a decoración pues de libarnos me encontré esta calabacita no me digáis qué bonita es también vamos a abrirla es que la tengo sin abrir porque abrí la que había allí bueno ya había algunas abiertas y dije yo pues me gusta me la llevo así aquí viene con una protección sacamos la protección pues mirar que mona eh es plástico duro en principio creo que viene con pila porque le sacamos el plastiquito protector y vamos a ver uy sí qué bonita bueno os sacaré una una con la luz apagada cuando sea de noche vale qué linda tienen si veis tienen lucecitas dentro a ver si puedo cerrar las persianas y y es que eh justo tengo un lado que no se me cierra la persiana entonces me va a quedar un poquito abierto pero la verdad que es una monada qué bonita se ve vale pues ésta me la compré en el líder a lo mejor ahora pues igual la vuelven a poner otra vez que me la compré no es una nada pues hará quince días una cosa así vale bueno pues aquí está la he apagado no ay que tiene intermitente tiene dos posiciones a que guay así pero es que no igual no la veis y así bueno yo veo lo mismo igual intermitente es que igual se apaga o se oscurece y se vuelve a abrir bueno vamos a dejarla aquí a ver qué tal y luego la otra que cogí dos mirar qué mona esta también bueno pues vamos a abrirla a ver a ver aquí está pues ésta también me parece muy mola trae instrucción aquí traen de todo aquí vale para cubrirla y aquí bueno pues ésta sí que ya es la típica calabacita mira veis el protector aquí está vale pues sacamos así y también le damos mirar qué bonita también esta calabaza no me digáis así eh un jueguito de los dos súper bonito para estos días de decoración pues la verdad que me han encantado eh sí 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 bueno vamos a apagarla vamos a apagar esta también que me han encantado wow me han encantado para este Halloween bueno pues las compritas de Halloween como que ya las he acabado entonces me paso por el Giphy porque os quiero grabar las decoraciones de Giphy que siempre tienen unas decoraciones que es una pasada pero justo cuando fui estaba todo ehm como estaba 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 ay vallado digamos que estaba vallado y ponía próximamente Halloween pero la estantería estaba todo vacío pero tenían ya el hueco y ya me mandaron un correo de que o un correo o un mensaje de que ya había las decoraciones de Halloween en Giphy así que nada iré esta semana a grabarosla porque siempre tienen cosas muy muy bonitas y bueno pues allí siempre picas algo y que compré pues de esta vez compré un uy compré un machaca ajos que no sé cómo se llama prensa de ajos una prensa de ajos bueno para machacar los ajos que me decía mi marido y cóprame una de esos que me gusta a mí lo de machacar los ajos bueno pues aquí está esto se lo compré en Giphy vale para machacar los ajos y que más se me olvidaba también el Lidl compré para la habitación de mi niño que se la quiero ahora que viene el invierno se la voy a pintar andamos al revés jajaja pero le he comprado este reloj de pared vale que lo puedes montar a tu gusto vale con el diámetro que quieras se pegan los números a la pared eso por lo menos es lo que ponía allí vamos a abrirlo a ver por lo menos echar una visual de que es como viene pues justo bueno viene con la pila ya viene con la pelita ya aquí genial y veis pues aquí vienen las agujas otra por aquí a ver y los números por aquí vamos allá así bueno esto tengo que echarle yo un ojo a ver cómo es pero así por aquí vienen los números igual no los vais a ver no se ven porque son muy oscuros pero bueno aquí veis un 9 un 5 un 4 un 3 un 2 bueno vienen todos así aquí y me imagino que son para pegar en la pared y bueno pues tiene que quedar jajaja tiene que quedar así vale los numeritos pegados en la pared y bueno pues os sacaré una fotito o algo para ver qué tal me ha quedado bueno y por último y por último ya los últimos de ahí sí también entré en la tienda rico Guivo 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 bueno cositas de animalitos y cómo no claro le compré unas chuches también para el perrín estas son de buey a ver aparte eran llevabas 5 y pagabas 4 estas eran de pavo Estas son de salmón Y estas son de Pollo Y tengo unas de jamón serrano que ya las abrí La quinta bolsa Nada, que así cuando va A la calle y hace piso y caca En la calle, pues al llegar a casa se le da un premio Claro que sí, claro que sí Y ya por último, ya por último Me fui a Primar, que llevo siglos buscando un bolso Y el otro día Subí un vídeo de Primar Que llegué allí de casualidad Y me encuentro con la colección de Paula Echevarría Y yo, ay por Dios, vamos a grabar Y de paso dije yo, bueno, pues este bolso No me viene mal a mí Un bolso de la Paula Echevarría Claro que sí Igual el asa no es muy larga Pero bueno, el bolso es grandecito Como me gusta a mí Y nada, pues allí está Allí me lo compré estos días también Aún podéis pasar por allí, que aún hay cositas Y lo había en marrón también Ya veis, Paula Echevarría Y 16 euritos La verdad que está muy bien Para ser un bolso De ella Está muy bien Bueno, las cositas allí Como que sean de Paula Echevarría O cuando vais y vais de Rita ahora Pues la verdad que están muy bien de precio Vale, aquí dentro sí que pone Primar Se cierra con un clic, vale Y luego pues también tiene un bolsillito interior Vale, y bueno, tiene bastante cabida La verdad que está bastante bien A mí sobre todo por las mañanas para llevar al trabajo Me va genial Siempre llevas la agenda Llevas más cositas Y entonces quería un bolso más grande Para no tener que llevarlo todo en la mano Pues familia, ahora sí que sí Ahora sí que me quedaban atrás Estas dos cositas de Giphy Que mi hijo que me lo quiere probar Ya, bueno, probar Le quiere ya utilizar Y yo no le dejo Me cogí también estas dos jarritas En Giphy Con la pajita Que la verdad me encantaron Ya me gustaba de verlos por ahí Jolín, esas jarritas con la pajita Esas jarritas con la pajita A mí que me gusta mucho tomar agua con limón Y el limón estropea un poco el esmalte de los dientes Pues con la pajita va divino Y claro, me compro una para mí No voy a coger una para el niño Evidentemente Y aparte azul Pues estas también Estas dos jarritas son de Giphy Ahora sí Que ya Nos vamos yendo Me despido Pues nada Hasta otro día Otra comprita Y muchos, muchos Que pues claro que sí Muchos besitos Aquí me quedo con mis Decoraciones Y mis chuches de Halloween Pues nada familia Lo dicho Muchas gracias por estar ahí Hasta otro vídeo Otra comprita Y muchos besitos Claro que sí Venga Chao, chao Celeste Chao Chao Gracias por ver el video.